¡Viva! Hola, buenas noches, yo soy Power de Gigamix Musical.com O grupo Gigamix, como usted quiera Vamos a pasar una preguntita ¿Dónde están las mujeres que vinieron a bailar esta noche? Ya, oye Ahora, me dijeron en Santo Domingo Que supuestamente en el cercado Están las mujeres más bonitas ¿Cómo que no, coño? Esos hombres diciendo que no Y dicen en Santo Domingo Que donde están los hombres que le dan más cuarto a las mujeres Es en el cercado No Señores Atención los hombres que pasan de 30 años Levanten los hombres los hombres que pasan de 30 años Atención los hombres que pasan de 30 Antes Las mujeres Nos decían papi Ahora nos dicen pa Perdón Sí, pero Para el salón Para pagar la universidad Para un celular Nuevecito ¿Eh? Alabre a su pareja Vamos a bailar a partir de este momento Y hasta que a usted le dé su maldita gana Gracias al síndico José Borillo Aquí está, en vivo Y en bachata La superestrella Andy ¡Sanfiel! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!